¿Qué tal amigos de Noticias Rápidas y de Operaciones Especiales? Bueno, ya estamos a la mitad de la semana y el equipo de Noticias Rápidas le lleva la información hasta la palma de su mano. Vamos a comenzar el noticiero porque hoy es 17, faltan dos días para el 19 de septiembre. ¿Y quién no recuerda esa fecha? Y precisamente estoy en un lugar ícono de la destrucción y de la muerte en el reciente sismo. ¿Por qué se los digo? Porque aquí perdieron la vida 42 personas y los equipos de rescate se tardaron 15 días para poder decir ya basta, ya no hay más cuerpos. Veamos la nota. Noticias Rápidas Este 19 de septiembre, cuando se cumplen tres años del último sismo que dejó una estela de destrucción y de muerte en la Ciudad de México, uno de los lugares emblemáticos de luto, será sin duda alguna el edificio que se colapsó en la calle de Álvaro Obregón 286 en la colonia Roma, el cual se derrumbó dejando atrapadas a decenas de personas y donde murieron 42 más. Incluso en ese lugar las autoridades dejaron de trabajar hasta por más de un mes, porque no fue nada fácil encontrar los cuerpos de las víctimas. La mayoría de ellos disenvolvieron a sus oficinas. En el inmueble también se pudieron rescatar al menos a 28 personas con vida. Y en otra nota más que le vamos a informar a usted, allá en Iztapalapa, en unos videos que ya se hicieron virales en las redes sociales, se da cuenta de cómo un hombre, un supuesto adicto a las drogas, le pega a un perro, pero también lo ahorca, lo asfixia, le pega con una piedra para matarlo porque lo había mordido. Ya las autoridades lo fueron a buscar y está localizado, lo están buscando para llevárselo preso y rinda cuentas. Conmoción y la exigencia que se le castigue a un individuo que mató a un perro al golpearlo de manera brutal en la alcaldía de Iztapalapa, ha encendido las redes para que sea localizado y se le lleve ante la autoridad. Incluso debido a la gran apertura y facilidad con que se localiza a personas, varios cibernautas ya dieron con su perfil y se muestra el supuesto agresor, incluso como adicto a las drogas, además de mostrar que se trata de un organizador de peleas clandestinas de perros. El video comenzó a circular la tarde de hoy a través de redes sociales. El mismo muestra el momento en que el sujeto maltrata a un pitbull hembra, azotándola contra el piso, asfixiándola y golpeándola contra una piedra. Porque la información tiene que estar en la palma de su mano, Casandra Díaz. Y también, siguiendo con la información, en Xochimilco es común o era común que la gente fuera a divertirse y cayeran a las aguas de los canales porque había mucha bebida. En ese sentido, en las redes sociales circuló un video donde se ve a una mujer que cae, pero afortunadamente rescatada. Ya las autoridades de esa alcaldía dijeron que se trata del pasado, que no fue en estas fechas y que ahora el operativo se ha incrementado con más intensidad. En las redes sociales se ha viralizado un video donde muestra a una mujer que cae de las trajineras de Xochimilco. De acuerdo con las autoridades de esa alcaldía, señalan que se trata de imágenes antiguas. Además, afirman que es el lugar que señalan que sigue el operativo en esa zona turística, sobre todo para inhibir el consumo excesivo de alcohol e incluso para fomentar que los tripulantes de las embarcaciones porten el chaleco salvavidas. Afortunadamente, en el video se observa a una mujer que logra ponerse a salvo y en donde los asistentes, así como varios remeros, intentan auxiliarla para evitar que se ahogue. Diana Sánchez Barrios está luchando, está trabajando con mucho ímpetu para llevar a cabo la ley Chambiando Ando, que va a beneficiar a miles de trabajadores no asalariados. Hoy estuvo con el periodista Sergio Sarmiento y esto fue lo que le dijo. Diana Sánchez Barrios, activista y principal propulsora de la ley Chambiando Ando, que presentaron hace unos días al Congreso de la Ciudad de México, declaró en entrevista al periodista Sergio Sarmiento la intención de los comerciantes en espacio público de regularizar, pero también explicó que se tiene que dejar de criminalizar esta actividad. Sánchez Barrios recalcó que velará y estará atenta a que la propuesta de iniciativa sea aprobada porque sustentada en más de 40 mil firmas. Bueno, esta iniciativa es la primera iniciativa que se presenta en la Ciudad de México con carácter preferente, con más de 40 mil firmas. El primero de septiembre que inició el periodo en el Congreso de la Ciudad de México se presentó porque así lo marca la Ley de Participación Ciudadana. Y bueno, pues creo que es importante que tengamos un marco jurídico los comerciantes en vía pública. Siempre hemos tenido obligaciones. Quiero compartir con ustedes que siempre hemos pagado el derecho de uso de piso. En las alcaldías y antes en las delegaciones siempre hemos pagado el derecho de uso de piso, pero nunca hemos tenido un derecho. Es decir, nunca se nos ha reconocido nuestro trabajo, ¿sabes? Lo que se nos ha reconocido es por usar el espacio público. Y en ese sentido, por eso hoy esta iniciativa ciudadana de proyecto de ley que regula el ejercicio del comercio y el trabajo no asalariado en la vía pública, pues es lo que queremos, un marco jurídico. Estamos proponiendo un consejo en cada alcaldía para generar políticas públicas de la mano con nuestro consejo. Porque la información tiene que estar en la palma de su mano. Casandra Díaz. Bueno, y también le traemos el desangelado informe de la jefa de gobierno, Claudia Chaitman. Así es que conozcamos. El portal Política Expansión refiere que hace 286 días, la mañana del 5 de diciembre del 2018, Claudia Chaitman acudió al Congreso Capitalino para asumir formalmente el cargo de jefa de gobierno de la Ciudad de México en una ceremonia en la que prometió retomar el camino de la paz en la urbe. Entre otros objetivos, este martes la mandataria volvió al recinto legislativo para presentar su primer informe de labores en un contexto en el cual, según analistas consultados, destacan acciones de su administración en materia de política social y movilidad al tiempo que la gran deuda de la militante de Morena y de su equipo es de dar resultados en materia de seguridad. Sin embargo, hasta el momento, Claudia Chaitman tiene una gran deuda con la gente de la Ciudad de México porque la violencia crece día con día porque la noticia tiene que estar en la palma de su mano, Enrique Hernández. Bueno, ya pasó el 15 de septiembre, ya pasó el desfile militar y todos los pusimos bien patrióticos, pero hoy, extrañamente, en el Zócalo Capitalino la bandera de México no hundió en el asta y no sabemos por qué hasta este momento. Así es que vea usted la nota. Luego del grito de independencia y del desfile militar donde todos nos ponemos patrios y honramos el Ávaro Patrio, este martes le faltó algo al Zócalo Capitalino, la bandera de México, dondeaba en el enorme asta que se localiza en el centro de la explanada. La ausencia de la bandera fue extraña. Por la tarde, recordemos que una comitiva de soldados son los encargados de quitarla en una ceremonia y honrando, así, el Ávaro Patrio, para que en la mañana sea colocada en las mismas maneras y así se contemple por los habitantes y los turistas. Los deportes con Quique Díaz Y luego de que el técnico del Ajax 12 minutos después, Nicolás Taglaprio marcó el tercero para redondear la goleada que le puso el Ajax al cuadro galo. En otros resultados, el Napoli donde milita Irving El Chucky Lozano ante el Liverpool inglés. El muñeco diabólico jugó 70 minutos colaborando para que su equipo se impusiera al actual campeón de la Champions. Al mismo tiempo que, el Borussia Dortmund le saca el empate a cero goles al Barcelona. En la NFL, siguen las malas noticias para los corebacks de experiencia y es que Elian Manning, de los gigantes de Nueva York, se suma a la lista de lanzadores que están siendo reemplazados por una nueva generación. Ahora el novato Daniel Jobs jugará como titular de los gigantes y mandará a la banca al legendario Manning que ocupó este puesto por más de 10 años. Casandra Díaz, en dos minutos nos va a dar varias notas. Escuchémosla. Adelante, Casandra. Gracias, Enrique. Comenzamos con la información. La tarde de ayer, lunes, un elemento de la Policía Bancaria e Industrial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México impidió con las medidas de seguridad adecuadas que un hombre atentara contra su vida al presentar arrojarse al paso del convoy del sistema de transporte colectivo Metro. Los hechos ocurrieron en la estación Copilco correspondiente a la línea 3 ubicada en el eje 10 sur, esquina con la calle Cerro del Agua, Colonia Copilco, Alcaldía Coyoacán. Y siguiendo con más notas, los precios del petróleo alcanzaron su mayor nivel desde 1991 por el ataque con drones a instalaciones petroleras de Arabia Saudita. El West Texas Intermedia aumentó 14.8% para cerrar en 62.90 dólares y el Brendalmar del norte aumentó 14.59% y finalizó en 69.02 dólares por barril. En otra nota más, Jesús Murillo Karam, ex procurador general de la República, aseguró que está en la mejor disposición de colaborar en la nueva investigación del actual gobierno federal sobre la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. En más información, la Cámara de Diputados iniciará esta semana la glosa del primer informe de gobierno de AMLO. El jueves recibirá al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien además deberá exponer los alcances del paquete económico 2020. Ustedes ya están informados. Abrazos. Y como todos los días, el equipo de Noticias Rápidas le reitera su compromiso de llevarle la información hacia este aparatito hasta la palma de su mano. Tenga usted un buen día.